A toda la banda que viene, el amor en el suave, el desolamento de mi compadre, el pueblo se acompaña. Gente que juega y salimos hoy, se nos da pasión a toda la banda de Pueblita, la media, y no recordaste que la canción... Gente que vamos a bailar sabroso, damas y caballeros, es el tema que debe de ditarse en la boya que es especial, a la magia, a la chica, a las ve, y toda la fuerza de las ve, ya nos acompaña. Vamos a bailar sabroso para toda la banda de Pueblita, la pilla. Vamos a bailar, el número nos dice. Y llegaron los maestros de la cumbia. ¡A la chica, la chica, la pilla! ¡Dera bella! Vamos a bailar sabroso para todas las maestros de la cumbia. Y queremos Chickasha, claro que tienen Bye Stop, para toda la banda de Pueblita, la bella. Vamos a bailar sabroso, el número nos dice. Y llegaron los maestros de la cumbia. Dice una pistola a una reportera. Saluda mi gente y la gente chantera. Chico, el caso. Vamos a bailar el éxito de sonido la coca. Donde nos presenta sonido Mario Machanero, dice. Vamos a bailar sabroso, como la manda del Estado de México. André con su voto de Sanso, de parte de mi compadre, más bien. Cuídame, compadre. André con su voto de Sanso, de parte de mi compadre. André con su voto de Sanso, de parte de mi compadre, más bien. Y nos ha dicho, hoy, Gabelga, que sueñe, que sueñe, que sueñe, que sorrión. ¡Una cubia sabrosa! Vamos a bailar sabrosos Como la banda del discurso Buenavidita la bella Andrés para Juanita A bailar sabrosos A estrellas, barrio y compadre Y acertuzo con el discurso que yo Andale con su favor Que llore, que llore, señor León Andale con su favor para Para la banda de Nicolás Romero Disco Voice Fantasy Marcial Patrima Tomito Pantoche Oye como siempre a mi cumbia Andrés para el sabroso Andrés para la cuarta Así se vuelve a piso de la cochila Así se vuelve a piso de la cochila Andrés con su favor Andrés con su favor Arranquista Música Con Lido Vizcomovic y Array Con Lido Sregica, Caribe Antelio Sraúso Con la mano de puente Antelio Sraúso Con Lido Sraúso Antelio 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 Sraúso ¡Rito! ¡Aquí está para la zona de Puebla! ¡Toda la banda de Chilascarlita Sabella! ¡Toda la banda! ¡Aquí está para la zona de Puebla, con el ritmo! ¡Toda la banda de Puebla, con la banda de Puebla, con la banda de Puebla. ¡Aquí está para la banda de Puebla! ¡Toda la banda de Puebla esta noche! ¡Vaya señora! Añadito mi compadre, sonidos discomobres de América, a que chulo los frenos se acorrieron, con la mano del sábado y el discrimo de ese gato. Añadito mi compadre, sonidos discos. Añadito mi compadre.